buenas tardes tengan todos ustedes agradezco la invitación y la presencia para platicar es un ratito de lo que significa para mí esta frase el poder de dos sencillas palabras en la cual en la cual es lo que ha afectado en mi vida y lo que gracias a dios me tiene hasta aquí de acuerdo a la motivación que hemos podido lograr ahora bien mi nombre es antonio zamora montemayor soy entrenador jefe auténticos tigres el cual es el equipo representativo del autónomo de nuevo león como decían en los 70s para diferenciar el equipo de fútbol soccer y el equipo de fútbol americano decían que era el auténtico equipo de los estudiantes de los más de 200 mil estudiantes de autónomo de nuevo león y pues bueno nos dedicamos prácticamente tiempo completo al fútbol americano y hago una pequeña introducción de que es el fútbol americano final del día el que agarra una pelota de fútbol soccer aspira a poder jugar fútbol profesional que agarra un bat o una pelota de béisbol aspira a jugar los yanquis los astros y en lo personal el que juega fútbol americano aspira a llegar a la nfl que es la nfl pues la nfl todos lo conocemos pero saben ustedes que son mil más bien un millón ochenta y seis mil jugadores en preparatoria los cuales tienen la ilusión y el sueño de poder jugar en la máxima liga profesional de este deporte de ese millón ochenta y seis mil el 6.5 por ciento juegan el siguiente nivel que es colegial que es donde están las universidades más prestigiadas de eeuu y de ese 6.5 viene el 1.6 por ciento que el cual son los que llegan a la nfl año con año esa estadística obviamente es para gente de eeuu o niños de eeuu nosotros mexicanos pues obviamente es un porcentaje mucho mucho menor en la cual han llegado pero obviamente han llegado pateadores o de otra posición pero es el sueño que todos niños de niños todos tenemos y es el sueño que obviamente yo tuve en 1989 cuando definitivamente yo no sabía esta estadística y ahí fue mi primer fracaso y la verdad quien ha tenido fracasos yo le digo a mis jugadores no comete errores el que no juega el que está en las gradas el que está afuera ese se los juro que no comete ningún error en el campo trasladado a lo que estamos hablando obviamente no fracasa el que no se atreve y para eso hay que tener valor valor de enfrentar a un jefe valor de enfrentar un problema valor de hablarle a la muchacha que te gusta valor de hablarle al chavo que te gusta porque al final del día de eso está la vida de fracasos para que uno a uno nos pueda ayudar a ese dulce éxito ahora bien esa era mi historia era mi inicio es cuando empecé con esta ilusión y pues bueno vamos a hacer una dinámica rápida en base a esto para poder llegar al punto de esas dos palabras sencillas que a mi vida le han dado fuerza en cada una de las acciones tengo esta frase en la cual ahorita hacemos una dinámica pequeña literal levantamos la mano solamente para ver esta explicación dice antes de alcanzar la fama ciertos productores dijeron no nos gusta como suenan no tienen futuro en la música yo les voy a poner tres opciones y ahorita como cualquier votación estudiantil les pido que me apoyen y me levanten la mano para ver estas historias de fracaso y éxito los Rolling Stone por una parte los Beatles o The Doors yo los invito a que delante la mano quien crea que esta experiencia fueron de los Rolling Stones por favor si alguien cree ayúdenme no son clases no son preguntas para ver cómo andamos muy poquito los Beatles obviamente muy bien y obviamente The Doors que van a ser muy poquitos y si efectivamente estamos hablando de los Beatles en los cuales en los 60 tuvieron un sinnúmero de fracasos y antes de poder grabar sus primeros cuatro éxitos en 1962 con una compañía discográfica de Amy Records tuvieron años y años donde les decían que no que no y que no cuando por fin en 1963 se detona lo que es la Virulmanía y hoy por hoy en base al éxito obviamente su música sigue y sigue en el gusto de la gente pero es fundamental esas vivencias de fracaso para poder llegar al éxito y obviamente el no desistir continuamos rapidito son tres a los 15 años un profesor le dijo que de plano no conseguiría nada en la vida nunca Isaac Newton Tomás Alva Edison y Albert Einstein igual les pido por favor que me ayuden Isaac Newton a ver quien cree muy poquito es uno dos allá atrás Tomás Alva Edison bueno ya hay un poquito más y obviamente Albert Einstein el cual empezó a hablar a los tres años sus profesores suponían que tenía algún tipo de retraso batalló para poder tener aceptación el bachillerato en la prepa cuando en 1921 se puede graduar ya de un doctorado y es cuando llega a ser premio Nobel de física dejando un sinfín de inventos y de teorías que hoy por hoy rigen obviamente el tema de la física y de todos los temas científicos ya por último dentro de estas dinámicas decía cada vez que entrenaba recordaba en esa lista en el vestuario en el cual no estaba mi nombre para los deportistas generalmente te ponen tu listado de quien juega quien no juega vas no lo ves pues te vas a tu casa vas si lo ves estás listo para jugar es traumante yo fui deportista y es traumante esa parte y esta anécdota pues era de tres deportistas obviamente Michael Jordan, Tom Brady, Baby Ruth igual le han atinado a todos a ver Michael Jordan quien cree que ha sido Michael Jordan muy bien Tom Brady todos conocen Tom Brady muy bien y Baby Ruth gran béisbolista bueno aquí si hubo un poquito más de paridad en las otras dos de plano le atinamos pues bueno en este caso en el bachillerato dicho atleta no desarrollaba su físico todavía no era el físico imponente que tuvo a lo largo de su carrera profesional y batalló muchísimo tuvo muchos rechazos en la secundaria en pocos partidos tuvo acción gracias a Dios pudo pasar un bachillerato donde no batalló mucho ya cuando tuvo su máximo esplendor físico logró por fin tener un juego continuo y a su vez ser catalogado como el mejor basquetbolista por mucho tiempo que era Michael Jordan que para la gente más joven es la canción de Space Jam que es donde sale él y donde obviamente se lleva todos los créditos en fin estos tres estas tres diapositivas lo que tienen en común es el fracaso es que para llegar al éxito tuvieron que picar piedra tuvieron que tener muchos valores que te llevan a ser una mejor persona un mejor grupo un mejor deportista un mejor científico y es poder estar persistiendo día a día buscando el éxito quizás los mínimos comunes de ellos es que tuvieron que controlar la frustración tuvieron mucha resiliencia obviamente perseverancia motivación y dedicación que es parte fundamental no solamente para artistas para deportistas sino para tu vida para cualquier fracaso que te quieras tú atrever a buscar el éxito y que te vayas topando con eso definitivamente es importante ciertos valores esta frase yo la llevo siempre conmigo en la cual dice que el fracaso es a veces más fructífero que el éxito y estoy totalmente de acuerdo porque al final del día eso te lleva a formarte a tener un carácter firme y que el día de mañana ese éxito te sepa más dulce pero nunca desistir si tú te fijas el objetivo como ahorita podemos seguir platicando creo que está muy en claro hasta dónde podemos llegar ahora bien el poder de dos sencillas palabras por qué le puse así porque he tenido varias anécdotas en mi vida que hoy por hoy me tienen aquí más bien aquí hablando en el tema deportivo tratando de transmitir a mis jugadores ganas coraje ímpetu motivación y que creo que a mí me han herido mucho y te ayudan ahora que somos padres de familia del momento en que le dices a tu hijo no cargues eso mi hijo no podrás no hagas eso mi hija no vas a poder cuando estamos frenando a nuestros hijos y en mi tiempo les platico mi anécdota yo en 1997 en tercer año de secundaria ahí estoy en amarillo pero yo tenía que elegir una preparatoria donde estudiar yo jugaba fútbol americano y dentro de mi oferta académica por mi zona escolar tenía ciertas preparatorias entre ellas la 9 la 2 la 15 madero la 1 y obviamente pues yo quería seguir practicando fútbol americano y poder conseguir una beca deportiva para poder seguir mis estudios después de tener que elegir mi carrera mi escuela obviamente en el semestre enero junio pues mi gran des amigos casi todos iban a una misma preparatoria que era la no la 2 un coach un entrenador mío me decía toño vente a la 9 conmigo era coach obviamente el de ahí vente a la 9 conmigo nos queda aquí a cinco cuadras no vas a batallar te voy a dar la beca hasta te voy a dar un vale de comida y tú vente que sigues jugando fútbol americano en aquel tiempo la 2 era potencia potencia hoy por hoy de las mejores preparatorias en el fútbol americano y yo quería estar ahí cuando ya llega el momento que tengo que sacar mi ficha me dice insistiéndome ese coach el cual yo le agradezco y aclaro porque obviamente vas a la grabación no está en esa imagen el coach era otra persona porque lo va a ver y me va a reclamar uno de ellos entonces no estaba y me dice mira vamos a acabar pronto vente a la 9 te conviene en la 2 van muchos jugadores y no podrás no la vas a hacer vente para acá se los juro por mis hijos que en ese momento el estómago se me revolvió que alguien me dijera que no puede ser algo que yo creo porque he trabajado había trabajado duros de los cuatro años jugaba fútbol americano el por qué él me iba a decir que no iba a poder acto seguido me registré en la preparatoria 2 busqué el interés de poder estar en el equipo fútbol americano era verdad acudieron cerca de 150 jugadores a buscar una oportunidad entonces mi primer interés era estar en el equipo y el segundo obviamente era jugar que es la parte que todo deportista quiere que puede tener acción y obviamente después de la palabra importante que me dio mi entrenador después accedí a la preparatoria número 2 en la cual quedamos campeones pude seguir creciendo deportivamente hablando logré participar en equipo juvenil de la autónoma de nuevo león jugué en ingeniería donde tengo mi profesión de ingeniero después tuve llamados para el representativo de la autónoma de nuevo león a nivel intermedia y obviamente el sueño que también se tiene desde niño que es jugar en un estadio obviamente repleto representando tu universidad en la máxima categoría que es liga mayor en la cual estoy orgulloso porque gracias al fútbol americano en primer lugar tengo estudios en segundo lugar pude conocer países donde tuve la fortuna de ser seleccionado nacional y que gracias a dios hoy por hoy el fútbol americano me ha dado mucho y todo en base a un par de palabras que me dieron en el orgullo el decirme que no lo iba a lograr o el decirme que no podrás a su vez a la par me invitaron a ser entrenador de un par de facultades lo que es las facultades de ingeniería civil de la facultad de ingeniería mecánica y eléctrica y me surgió algo similar muy parecido donde un amigo mío al cual también invitaron me dice vámonos a civil éramos estudiantes de mecánica vámonos a civil allá hay menos coaches aquí en FIME pues mira todos los coaches que están son muy experimentados son muy buenos vámonos mejor para allá aquí no vas a crecer aquí no vamos a crecer no vamos a poder mejor vamos a avanzar allá literal en ese momento al recibir la misma frase el mismo mensaje dije no yo me quedo aquí aquí me quedo en mi escuela aquí admiro a los coaches que en ese tiempo el coach Mike Cervantes el cual hace algunos años falleció el cual fue un gran mentor para mí me enseñó muchísimo y creo que la edición que tomé fue la correcta al final del día pasé de ser asistente a ser coach de posición a ser coordinador y en el 2006 se retira el coach Mike me da la oportunidad de estar al frente del equipo de fútbol americano y después de resultados importantes durante ocho nueve años pude llegar y escalar en el tema deportivo para después recibir la invitación del equipo auténticos tigres en su categoría intermedia y obviamente hace tres años 2016 recibir la invitación para poder estar al frente del programa auténticos tigres donde definitivamente los resultados se van en base al esfuerzo el esfuerzo no mío el esfuerzo es de todos el esfuerzo es de el compañero de trabajo el esfuerzo es del compañero que está en la clase el esfuerzo es de todos pero el fracaso está latente el fracaso está para todos y si no agarramos la motivación que en mi caso era ese par de palabras yo estoy seguro que para cada uno de ustedes podemos buscar una motivación para poder que lograr objetivos a final de cuentas el rechazo iba a estar el rechazo lo vamos a tener siempre pero la resiliencia la dedicación las ganas el objetivo firme y que tú te ayudes buscando una motivación intrínseca es lo que nos va a ayudar a poder avanzar día a día y bien en estos tres años este cuarto hemos logrado un par de campeonatos 16 y el 18 el 17 estuvimos a una jugada de poder ser campeones y hoy por hoy en pleno 2019 literal hace tres semanas que me pidieron la diapositiva estamos pasando un momento muy difícil el equipo estamos batallando iniciamos muy mal el año teníamos muchos años de no perder dos juegos en una temporada y cuando la estaba haciendo ya teníamos los juegos pedidos no sabía que iba a poner la diapositiva dije para esa fecha de la ponencia van cuatro juegos yo espero ya ganar para esa fecha pero es una época difícil que estoy seguro que con el trabajo de cada uno de mis jugadores de mis coaches con la motivación que cada uno expulse y agarre nos tiene que ir mejor y al final del día a lo mejor ahorita no me dicen no podrás ganar a lo mejor no llegan esas palabras a mí pero yo busco mi motivación y después de ver tweets porque estoy en redes sociales tratando de agarrar la motivación de mis jugadores y ver hacía cuánto que los auténticos tigres no iban 0-2 que eso fue hace tres semanas tigres cuatro partidos en fila perdidos ya es un fracaso bueno esto me ayuda al final del día para mí es motivación y es lo que le transmito a mis jugadores tigres versus blancas por el morbo de ver si tigres queda eliminado por último lo dije hace varias semanas son los peores tigres de los últimos 15 años todos tenemos piedras que tenemos que saltar todos tenemos problemas en la vida ningún problema es sencillo ahorita estamos un tema laboral hace años mis problemas eran diferentes tenemos familia hay problemas con los hijos hay problemas con la esposa y problemas con todos lados pero cómo los afrontemos y el cómo nos motivemos es lo que creo que al día de hoy puedo decir que para mí es esa motivación la más importante el que me agarre ciertas palabras y poder yo mismo luchar por el objetivo final y ya para terminar en la búsqueda de ese objetivo importante del éxito laboral familiar como ustedes lo quieran ver y en ese camino difícil para llegar a la cima les pongo una frase la cual la traté de modificar un poco para todos nosotros y en la cual yo la llevo siempre quizás no se lo digo a la persona cuando me lo dice pero si lo pongo en mis frases dice que cuando te digan no podrás hacerlo responde todo corazón muchas gracias agradezco su atención espero haya sido de sagrado la presentación y muchas gracias por su atención gracias agradezco su atención 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 agradezco su atención